8.19 y este jueves 20 se presentará el libro titulado El Tercer Reich, visto por Torre Tagle, elaborado con documentos reales otorgados por diplomáticos peruanos que vivieron en Europa las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1939-1945, el mundo conoció en la Segunda Guerra Mundial los hechos más inhumanos de aquella época. Los judíos eran perseguidos por uno de los dictadores más cruentos de la historia, muchos escritos desde entonces por países europeos o por los Estados Unidos. Hoy el Perú muestra un interesante libro titulado El Tercer Reich, visto por Torre Tagle. Esta es la primera ocasión en la cual se escribe sobre la Guerra Mundial y el tema del fascismo y el nazismo en Europa desde las fuentes diplomáticas peruanas de la época. Es decir, el libro es estructurado en base a los informes de los funcionarios peruanos que estuvieron acreditados en Italia, en Alemania, Gran Bretaña, Francia y otros países europeos. Un compendio con documentos reales que nos cuentan, por ejemplo, la veracidad del holocausto judío que muchos trataron de ocultar. Los informes de estos diplomáticos peruanos, estamos hablando de cientos de páginas, lo que hacen es confirmar la veracidad de la historia que nosotros conocemos, que efectivamente esos regímenes cometieron atrocidades, que efectivamente aconteció un holocausto judío, que efectivamente fue una guerra de conquista. Muchos de estos diplomáticos sufrieron en carne propia las consecuencias de esta guerra, algunos de ellos detenidos en campos de concentración, como el embajador de Perú en Francia, Francisco García Calderón. Francisco García Calderón, que era el embajador de Perú en Francia y que es un conocido literato, por ejemplo, de la generación del 900, va a terminar loco, prácticamente posteriormente en un manicomio. Entonces vemos también mucho sacrificio por parte de los diplomáticos peruanos en la época de la guerra. Se destaca también la voluntad humanitaria de nuestros representantes, como el cónsul de Perú en Ginebra, quien salvó muchas vidas. Fue responsable de muchas acciones humanitarias en favor de los judíos europeos. Él otorgó muchas visas humanitarias para que los judíos europeos pudiesen huir del terror nazi y pudiesen salir de Europa. ¿Y que salvó muchas vidas? Se salvó muchas vidas. Desafortunadamente en ese entonces el gobierno peruano de esa época había prohibido la expedición de visas a favor de los judíos. No solamente el Perú, sino muchos países. Entonces el señor Barreto contravino estas órdenes, o sea, porque consideraba que, digamos, tenía un deber moral y humano por encima de lo que le editaba el gobierno de turno. El tercer Reich, visto por Torretagle, crónicas peruanas de la Segunda Guerra Mundial, será presentado este 20 de septiembre por la Cancillería. Un texto de la historia universal con testimonios de peruanos que uno no debe dejar en el olvido.